Buenos días, como verán hoy me toca a mí dar la conferencia. Hoy vamos a repasar, vamos a recordar una historia bíblica de un profeta de Dios. Se llama así el tema, Jonás y el gran pez. Ya algunos conocen sobre esta historia. Se dice así, Jonás es profeta de Jehová. Es poco después de la muerte del profeta Eliseo que Jehová le dice a Jonás, ve a la gran ciudad de Nínive, la maldad de la gente allí es muy grande. Y quiero que les hables acerca de eso, o que les prediques acerca de eso. Como predicaba el profeta Juan el Bautista, él decía, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jonás no quiere ir. Así que se mete en un barco que va en dirección opuesta a Nínive. A Jehová no le gusta que Jonás huya. Por eso causa una gran tormenta en el mar. Es tan mala o es tan grande la tormenta que el barco se va a hundir. Los marineros se asustan mucho y gritan o claman a sus dioses que los ayuden. Al fin Jonás les dice, yo adoro a Jehová el Dios que hizo el cielo y la tierra. Estoy huyendo de él, de hacer lo que él me dijo. Así que los marineros le preguntan, entonces, ¿qué debemos hacer o qué debemos hacerte para que la tormenta se detenga? Él les dice, écheme al mar. O sea, arrójeme al mar y el mar se calmará. Los marineros no quieren hacer eso. Los marineros no quieren hacer eso. Pero cuando la tormenta se hace peor, se empeoran las condiciones, de ahí tienen que echar a Jonás al mar. Enseguida la tormenta se detiene, la tormenta se calma. Y el mar está en calma de nuevo otra vez. ¿Esto es que Jonás fue el que se lo trajo la ballena? Sí, vamos a ver eso ya. ¡Foca paciente! Cuando Jonás se hunde en el mar, un gran pez se lo traga. Pero a eso vamos. Se dice que es una ballena, pero científicamente parece que no. No fue una ballena porque la ballena tiene muy pequeño el... No puede tragar cosas grandes. Sí fue un gran pez, pero seguramente otro tipo de pez, como el pez globo. La ballena no come nada porque es una ballena. Pero aunque se lo traga, Jonás no muere. Porque permanece ahí tres días y tres noches. Está en el vientre del gran pez. Entonces, a Jonás le pesa mucho no haber obedecido a Jehová e ido a la ciudad de Nínive. Por eso, ¿sabe lo que hace? Jonás ora a Jehová y le pide ayuda. Entonces, Jehová le hace... Hace que el gran pez vomite a Jonás en tierra seca. Puede ser en la playa, puede ser en las rocas. Después, Jonás va a la ciudad de Nínive y le obedece a Dios. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué es Jonás de Dios? Un profeta. Profeta. Un profeta de Jehová. Bueno, era. ¿Cómo se llamaba la ciudad donde él quería, no quería ir? Ciudad de Nínive. Ahora, seguramente él no quería ir porque seguramente tenía pereza de ir, o no quería ir, o estaba muy largo. ¿Qué es Jonás de Dios lo que yo no iba a matar? Porque en aquellos tiempos se caminaba. Era solo caminar y caminar. O sea, Jonás no va a decir, voy a agarrar el bus para ir a Nínive. No, voy a agarrar el tren para ir a Nínive. No, era puro pie, pura pata. Este, entonces, ¿cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? Tres días y tres noches. Tres días y tres noches. Después de eso, esto nos enseña que todos nosotros debemos de obedecer siempre los mandatos de Dios, los mandatos de Jehová, obedecerle a él porque es el rey supremo, el rey que hizo los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Esto sería todo en mi parte por hoy. Es cierto, es un aporte corto, sí. En esa historia dice, bueno, de que el hombre agarró un barco y se fue a otro lado, ¿verdad? Eso es para la vida mía. Eso lo tomo así, de que ya uno tiene un llamado, uno tiene un llamado de Dios. Y uno como en la mente humana, uno no lo comprende, uno dice, ¿qué es la bala con Dios conmigo? No quiero nada, pero él quiere algo, él tiene algo para uno. Pero que ese detalle es, o la obediencia. Pero el hombre hizo, el hombre hizo lo contrario y tuvo su consecuencia y todo. Pero ahí también se ve que él estando dentro de la panza del pez, oró, y consiguió otra vez el perdón de Dios. Entonces, por ahí es el mensaje que te digo yo. Exactamente, así es, perfectamente. Entonces, todos debemos de obedecer a Dios por lo mismo. Es muy importante, lo que acaba de decir, que es cierto. Entonces, nosotros que no hacemos plato, el amor, que nos daño, y recibimos una consecuencia, y echamos la culpa de Dios en esa consecuencia. Pero, ¿quién fue el que nos fue esa consecuencia? Para comer, uno mismo, ¿cierto? Y después, después de que oramos, ¿qué es lo que recibimos de Dios? Bendiciones. Bendiciones, el amor, el perdón, la misericordia, ¿cierto? Y no nos agarra con desprecio, sino que O'Zúa por lo que hicimos, Y la va a cobrar lo que hicimos. Exactamente, y no se nos recibe con amor y que bebas. Bueno, mi padre que ya ha querido goces, bueno, ellos contraté a estar, ellos traían cigarros y un tiempo y cor. Bueno, de parte mía yo nunca gané el mismo, pero muchos nos dieron más deporte, salud y cosas propiedades para la vida. Bueno, el que quiera ganar el piso, es porque quiera. Y hay para responder. Bueno, el que nosotros queremos es porque pensamos que somos mejores. Pero, en embargo, nosotros no somos nada sin él. Como que cada vez que nos alejamos de él, nos dejamos de él. Es decir, no es el que nos dejamos de él. Al igual que el hijo Fróigo, cuando salió de su padre, él le pidió a la consecuencia de pasar hambre, comer desechos, humilaciones. Pero al igual que el hijo Fróigo, cuando él volvió a su padre, porque si no se nos dejó de salir, ya nos dejó de salir, porque si no se nos dejó de salir, ya nos dejó de salir. Y ahora, porque yo creo que van a tener un día. Muy bien. Entonces, de eso sería toda mi parte hoy. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias.